¿Cómo andan todos? Arrancamos un nuevo capítulo de Paradelantismo. Seguimos de visitantes, nos movemos del estudio porque el invitado dice vengan a casa, los voy a recibir acá y además valía la pena. Cacha, Arevalo, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué museo tienes acá? Es una parte, como estábamos comentando, todavía falta terminación, pero bueno, ahí vamos para recordar todo lo que he hecho y para los niños también que bajan a la sala de juego, ver un poco también lo que uno ha hecho. Totalmente. ¿Ya llegaste a ese momento de valorar todo lo que hiciste o todavía no te cae el 20, como dicen aquí, completo de lo que ha sido tu carrera? Todavía completo no. De a poco sí me ha caído una parte de lo que fue la larga trayectoria, lo que fue más que nada los partidos con selección y lo que fueron los mundiales también porque cada tanto lo hacemos ver a los niños y ellos también te hacen recordar todos esos buenos momentos que nos tocó pasar con la selección y la verdad que bueno, de a poquito va cayendo el 20, ya estamos en la parte más de estar fuera de la cancha que adentro, así que nada, son buenos recuerdos y van a quedar de grado para siempre. ¿Y cómo? Te quería preguntar, ya vamos a hablar mucho de la ciudad de Monterrey, elegiste finalmente vivir acá. Sí, llegué, cuando llegué a Rayado, por allá por el 2007, que fue mi primer equipo que salgo del país, bueno, ya optamos por quedarnos aquí de planta, bueno, mi señor también es regia, mis niños también son mexicanos y bueno, ya después ya no nos quedó de otra que... No hay otra opción que quedarnos aquí, así que no, pero la verdad que estamos muy a gusto, muy contentos aquí también en la ciudad y bueno, mis niños también están súper contentos que tienen a la abuela cerca, ¿no? Cacha, ¿cómo? A mí me gusta siempre charlar desde muchos de los inicios y combinar, porque mucha gente que quiere jugar al fútbol, sus hijos o quien sea, dice, bueno, ¿cómo se empieza? ¿Cómo te descubrieron a ti? Porque obviamente uno no se da cuenta a lo que puede llegar, ¿no? Hay un primer clic. Sí, yo la verdad que tuve un lapso, bueno, cuando debutó en Primera División, allá por el año 98, 99, que nos metemos profesionalmente con el equipo de la ciudad, al año y medio tuve para dejar el fútbol, ya no quería saber más nada. Ah, no querías más, ¿en qué? ¿en dónde? Estaba en País Sandudo ahí, era más por la parte económica que no nos cubrían los sueldos, de los salarios y, bueno, en Uruguay sabemos que no se paga tanto como para sobrevivir. Entonces optamos por hacer otra cosa y no seguir con el fútbol hasta que llegó un técnico que hasta el día de hoy mantengo contacto con él, que es Carlos Manta, que fue hasta la casa a hablar conmigo y con mis padres y, bueno, convencerme de que él veía algo que podía llegar en el fútbol y, bueno, la verdad que… ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué llegaste un día con tu papá y le dijiste, pa, esto no…? No, porque se acercaba la hora de entrenamiento y, bueno, y me decían, no vas a ir a entrenar hoy, no tengo ganas, hoy no quiero ir, no quiero saber más nada. Y el técnico, como no veía en los entrenamientos, bueno, ahí optó como por ir a hablar, a ver qué pasaba, qué estaba pasando, si era por algo en especial y, bueno, ahí le dije que la parte económica no estaba ayudando en nada y el club tampoco, así que decidíamos dar un paso al costado en ese momento, pero, bueno, él me convenció de una forma para volver nuevamente a los entrenamientos. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue ese día? ¿Tocó puerta? ¿Estabas tú viendo tele? ¿Estabas trabajando? Estábamos tranquilos, una tarde-noche en casa con mis padres, estábamos mateando ahí en el patio y, bueno, de repente vemos que para la camioneta y, bueno, cuando lo vemos bajar digo, bueno, algo pasa. Hay problemas, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, hijo? Y ahí me empezaron a preguntar a ver qué pasaba, si lo recibía muy bien, digo que sí, no hay problema porque era un gran tipo, un gran técnico y la verdad que, como te digo, hasta hoy mantengo contacto con él y él me dijo que no, que él no iba a ayudar en todo, que incluso me llevaba a concentrar en la casa, que no tenía problemas, que éramos cuatro o cinco que los tenían en la casa de él para concentrar, yo era el más chico en ese momento y habló con mis padres que él se encargaba de todo y que le dieran una oportunidad para que yo siguiera con el fútbol y digo, bueno, vamos a regresar nuevamente a ver qué pasa. ¿Y sigues hablando con él? Con él mantengo contacto, así como, bueno, hasta el día de hoy, incluso nos cursamos en selección, él viajaba con el plantel principal de selección, él siendo directivo de hoy de Plaza Colonia en Uruguay, mantenemos contacto y la verdad que hicimos una buena relación. ¿Y ahí empezaste? Y ahí empecé, estuve un año en la ciudad y enseguida me traspasan a la capital, me venden a la capital, a Reya Vista.video, estuve dos años ahí y a los dos años me voy a apañar hoy. ¿Qué es lo complicado del fútbol uruguayo? Porque, primero, son poca gente, poca población y salen una gran cantidad de futbolistas, ese es el milagro que siempre se dice, de la sangre charrúa y todas estas cuestiones, y pareciera a veces, si no es Peñarolo Nacional o alguno más por ahí, después hay pocas opciones. ¿Cómo logras dar ese saludo? Yo creo que el tema complicado en Uruguay, el tema de la parte económica, como te decía, el tema económico es muy complicado porque no te da para ir guardando o para hacerte una base económica, es para ir sobreviviendo más que nada. Si no estás en un equipo grande, no te da. A mí me tocó arrancar de abajo, después pasar por un equipo chico que es Bellavista, después de ahí pego el salto a Peñarol, en la tercera jornada pego un salto, hicieron un periodo de pase especial y bueno, ahí me voy a Peñarol. Y ahí nos fue espectacular, la verdad que nos fue muy bien, la parte económica, la parte futbolística, hice un cambio tremendo. Y ahí, bueno, ya en Bellavista ya estaba siendo convocado a la selección mayor y en Peñarol fue que fuimos a un amistoso Colombia y fue un visor de rayado a ver a otros jugadores en ese momento. Ah, fueron a ver otros. Fueron a ver otros y se quedaron con él. ¿A quién fueron? ¿Te contaron en algún momento? Fueron a por Omar Pouso, en ese momento que era el titular que estaba jugando en Inglaterra y yo estaba jugando en el medio local. Y en ese momento él no, se jugó creo que 15, 20 minutos y salió por lesión y yo jugué todo el partido y bueno, tuve la suerte de andar bien y bueno, al final del partido se sentaron a hablar conmigo. El tema de Peñarol, ahora vamos a Monterrey, la verdad hay mil cosas que quiero, entre la vida y todo, porque también te digo esto, a veces la parte humana no hablamos mucho y está pesado la cosa atrás. Como tú dices, en un momento no iba a jugar al fútbol, de golpe te encuentras jugando en Peñarol. Esa primera charla con tus papás, ¿qué te dijo? ¿Tus papás viven hasta ahora? Sí, 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 Marta y Miguel. ¿Y qué le dijiste? Hasta el día de hoy, bueno, cuando me voy a la capital fue todo una locura también, porque de vivir en mi ciudad a ir a la capital era un cambio tremendo, porque me iba solo, no iba con ellos, iba a una casa club también en ese momento y bueno, ellos me apoyaron en todo momento, me dijeron que quedaba tranquilo, que iba a estar bien, que era algo que a mí me gustaba y que no iba a pasar nada, así que disfrutara, que me divirtiera, que era lo más importante, que si pasaba algo tenía que regresar y ellos iban a estar siempre conmigo, pero la verdad que me gustó y disfruté todo lo que hice y cada momento de entrenamiento. ¿Quién andaba en ese Peñarol en esa época más? En ese Peñarol me tocó estar con el entrenador Gregorio Pérez, me tocó, Serafín García, Olveira, fue la llegada de Paolo Montero, que venía de Europa. Ah, unos nenes. El Mago Capria me tocó también estar ahí. ¿El Mago estaba ahí? El Mago estaba ahí. Después me tocó, Del Horte creo que también estaba. O sea, había calidad, ¿no? Había buen equipo, había buen plantel, la verdad que tenía un equipazo ahí también. Que no tuvimos la suerte de ser campeón, perdemos la final con Danubio también, que tenía otro equipazo. Sí, una buena generación, ¿no? Sí, tenía grandes jugadores, tenía buenos extranjeros también que había llegado colombiano y nos tocó perder la final del campeonato uruguayo, pero bueno, la verdad que hicimos una campaña tremenda para lo que venía siendo Peñarol en ese momento. O sea, y el tema del fútbol mexicano, ahora siento que está mucho más establecido esto de fútbol mexicano, el dinero, las opciones, ¿no? La calidad del fútbol. En ese momento, o sea, ¿estaba en tu cabeza poder jugar en México o era a fuerza Europa como la tradición? Creo que muchos en ese momento pensaban que era mejor irme a Europa que venir a México. Le digo, yo no tengo ningún privilegio de irme a ningún lado. No quiero decidirme solo por un país. La verdad que donde se abran las puertas voy a ir y voy a probar donde sea. Justo se venía a la Copa América de Venezuela en ese momento y yo decido no ir a la Copa América y venirme a Rayado pretemporada. Justo estaba el piojo en ese equipo. Hago la pretemporada con Rayado y ahí hice una carrera muy buena. La verdad que me fue muy bien en el equipo hasta los cambios de entrenadores que tuvieron después. Pero la verdad que muchos me dijeron y me lavaban la cabeza y decían no, no te vayas para México, vamos a esperar un poco más, después vas a tener otra opción. Y yo decidí rápidamente de salir del país para, como decía, para hacer una base económica en ese momento y para estar tranquilo conmigo mismo. Sabés que a mí, yo llegué a la ciudad de Monterrey, esto lo estamos grabando en la ciudad de Monterrey, vine por el 2002 más o menos, un poco antes, no había internet ni nada. Y sí me sorprendí también de la ciudad, dije, ah, bueno, ¿qué es todo esto que uno no conocía? Y con el tiempo vas encontrando las maneras, pero te tienes que querer adaptar. Finalmente, como tú dices, uno tiene que querer para esto. Y el tema de Rayados, ¿fueron a ver otro jugador? ¿Quién se acercó? ¿Quién te habló? ¿En ese momento estaba Jorge Urdiales de presidente? Estaba Urdiales y estaba Luis Miguel. Con Luis Miguel fue el que hablé. Después incluso él fue a Uruguay. Estuve en una reunión con él, con mi representante en ese momento, para ya finiquitar todo, hacer las pruebas médicas también. Fui a Argentina a hacer las pruebas médicas. Yo incluso estando en Peñarol, pido un permiso especial en mitad de semana para poder hacer las pruebas, porque si no, no me dejaban. Y mandamos todas las pruebas, mandamos todo y hicieron la negociación rápidamente. ¿Te imaginas en esta época, en las redes sociales? Avión toma, estamos siguiendo, está clacha, está tomándose. O sea, ahora no te podrían mover, ¿no? No, en ese momento en Uruguay no pasó nada porque fue todo tapado. Ninguno se enteró hasta que salió el pase realmente. Pero solamente salían los jugadores, el equipo, los dirigentes del club, nada más que lo que estaba haciendo yo y lo que estaba pasando para el futuro del club, ¿no? Cacha, después, bueno, el piojo y después llega la golpe, ¿no? Llega a mi Raji, de ese gol. Mi Raji, que después la golpe, tuvo un lapso. Quitemos a mi Raji, ¿no? Quitemos a mi Raji, aunque sea que hay una anécdota, ¿no? Con mi Raji, respecto a lo que él ve, que él dice, no, pues yo suelto el equipo casi, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, en una posición que él tomó, ¿no? Él sentía que tenía que, como que no, ¿no? Como que dio un paso al costado. No sé si no aguantó la presión de tantos líderes que había dentro del plantel. Después tenía un plantel de muchos líderes. La verdad que capaz no aguantó la presión, o de la misma gente también, porque ya exigía un título. Claro, claro. ¿Eso de los liderazgos sí se nota mucho a veces con el técnico, como en el caso de mi Raji? Yo creo que sí. ¿Cómo hablaban con él? Yo creo que sí, porque también depende del técnico. Tiene que saber luchar y hablar con todos los líderes. Porque ahí tenía un plantel de varios, no eran dos o tres. Ahí ya tenía prácticamente diez o once líderes. Y para mantener a todos contentos era complicado en ese momento. Yo creo que él optó por alejarse. En ese capítulo, después hiciste una carrera tremenda, ¿no? Venías muy bien. ¿Qué pasó con la Volpe? Todos nos preguntamos a veces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí de golpe? ¿Dónde está Cacha? ¿No se va? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la Volpe? Estábamos bien. Yo venía jugando todos los partidos prácticamente. Era titular indiscutible. Llega el momento de la semifinal con Santos y me saca. Juego el partido de ahí en la vuelta y me saca. No entendía nada. Me ponen los últimos minutos. Ya con el equipo ya prácticamente habíamos perdido la semifinal. Me pone creo que cuatro o cinco minutos. Y me dijo que quedara tranquilo. Que yo del equipo no iba a salir. Que iba a seguir contando con él, conmigo también. Y bueno, después llega el periodo de paz y veo que era el primero en la lista de transferir. Así que digo, cuando voy al vestuario de él a hablar con él a ver qué había pasado, no me quiso atender. Así que digo, si él no me quiere atender, por ahí lo será. No pude cambiar de la noche a la mañana. Me dijo que iba a seguir en el plantel y después me ponen la lista de transferir. Así que enseguida hablé con mi representante. Le dije que se moviera porque no iba a seguir aquí. Y en ese momento me mandan a Juárez, que estaba Juárez. Indios. Indios de Juárez. Y viajo en la mañana. Llego al mediodía Juárez y no atendían a nadie hasta la noche. Bueno, me regresé en el mismo avión y dije, bueno, me voy por Uruguay. O me quedo parado, me voy a otro lado porque acá no me entendieron. Y ahí me sacaron del equipo. Te dolió, ¿no? Un rato largo. Y sí, sí, porque la verdad que venía jugando todos los partidos, no entendía por qué. Incluso hasta el momento de la semifinal no entendía por qué me habían sacado. No era por lesión ninguna y la verdad que en ese momento no le pregunté porque estábamos en un momento muy especial porque era un posible paseo en la final. Pero sí me dolió por cómo se manejaron. ¿Y Luis Miguel y Ordiales, que eran de un trato bastante cercano? Ya con los directivos ya después no hablé prácticamente con nadie. Solamente me dijeron, te vamos a dar a préstamo, estás transferible y nada más. ¿Qué pasó? Algo tiene, no me digas eso. Así terminó la conversación porque ya después ya no hablé más prácticamente con ellos. Lo único que sé es que me mandaron a entrenar al Cerrito, a mí, y estaba Walter Arbiti en ese momento también, que éramos los únicos dos que estábamos entrenándose ahí con las inferiores. Si no, cada vez que íbamos al Barrial no querían que nos cruzaran con la golpe en ese momento y no nos estaban en entrar. O sea, los separaron totalmente. Los separaron totalmente. Y no entendíamos ni qué estaba pasando, nada. Así que estábamos sorprendidos. Acacha, ¿fue de los primeros aprendizajes a la fuerza del cielo al infierno esta carrera es corta? Sí, yo creo que sí. Sí, fue un momento duro porque, es decir, no entiendo nada de qué está pasando. Dejas tu país con un montón de problemas y venís acá el que estás disfrutando y de repente te cambia todo y la verdad que sí, fue un golpe duro, pero bueno. Después a la larga lo pude asumir, lo pude tragar y bueno, dije ya no me preocupo más. A darle para adelante. Si viene algo mejor, bienvenido a ser y bueno, y así fue. ¿Te quedó una revancha con rayados o es un tema más personal con la golpe en esto de la institución? Y después me lo cursé al entrenador varias veces, pero ni nos miramos, no dijimos la palabra ni nada. Como te digo, con los directivos nunca tuve un problema, con la gente mucho menos. La verdad que desde que llegué hasta la salida me trataron muy bien. Nunca le dije nada, ni hice problema nada tampoco, así que solamente fui algo con el entrenador nada más porque de la forma que me sacó él y lo que me había dicho antes también que iba a seguir en el plantel. Y ahí empieza, ya estabas casado, de novio. Andado de novio. ¿Con tu esposa actual? Sí, actual. Para no meternos en problemas. No, no. Vamos a llevar las cosas bien. Y se encaminaba en esta charla, supongo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy para el otro lado? Sí, prácticamente sí, porque yo en ese momento estaba rentando mi casa ahí cerca del Atirantado. Después de ahí, bueno... Con un buen sueldo, dijiste, ¿no? ¿Y ahora? Me quedo sin sueldo, incluso que no tenía salario tampoco porque yo no me estaba pagando. Claro. Era lo que había ahorrado durante el año que estuve en Monterrey. Y después, hablando con mi sueldo, optamos por ir a la casa de ellos a vivir. Y me recibieron de buena forma, dijo que no había ningún problema. Mientras saliera algo para el bienestar de todos. Y la verdad que estoy agradecido con ellos también por la forma que me habían recibido. Siendo novio recién de mi pareja actual. Y la verdad que me trataron muy bien. Me recibieron como un hijo más. Así que estoy súper agradecido también. Y bueno, de ahí en más. Hacer trabajo de fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11. Me invitaban por todos lados a jugar para mantenerme en ese caso que surgiera algo. En esa época, a ver, corrígeme si no. Estaban las canchas en el río, ¿no? Así es. Muchos jugábamos las canchas de tierra, ¿no? Antes del huracán Alex, ahí estaban. Así es. Ahí está el cacha. ¿Te ibas a jugar al río? Me jugué en el río, jugué en el Uro. ¿En todas? ¿Dónde habías? Me iba hasta la carretera. Yo viviendo ahí por la colonia del maestro. Me venía a las del río, me iba a la carretera. Me invitaban a San Nicolás, me iba a San Nicolás. Jugaba a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 9 de la noche. No tenía problema en ese momento porque estaba pensando que si me salía algo rápido tenía que estar bien físicamente. O sea, era tu manera de entrenar, jugar. Seguro porque ya no podía entrar a instalación en el equipo. No podía estar en la instalación en el club. Bueno, dijeron, de alguna forma me tengo que mantener. Y nada, empecé a jugar con unos amigos, un chileno amigo que hasta el día hoy hablo. Me invitaba a jugar siempre. Me ponía en todos los equipos de él y de los amigos también. Así que tenía prácticamente toda la semana ocupada de fútbol. ¿Cómo era eso de... Muchos hemos jugado a veces con exjugadores, ¿no? Pero en ese momento tú estabas muy activo, ¿no? Era un exjugador de hace 10 años. Porque no está fácil, ¿no? El que te habla, el que te quiere, el que te saca del partido. ¿Te peleabas con...? ¿Era difícil jugar con gente normal al fútbol? Era complicado. Era complicado y más cuando tenía un ritmo diferente a los demás. Además. Sí. Y bueno, prácticamente con mi amigo que él era jugador también. Más o menos me entendía. Pero él era el que más se calentaba porque no le sabían las cosas a los demás. Y sí se peleaba demasiado. Y bueno, aún no tenía que intervenir para que no pasara nada. Así que yo era el que hacía las paces ahí entre todos. O sea, tú eras el más tranquilo ahora. Primero te tenían que pasar y después tranquilo. En ese momento sí era el más tranquilo porque... Bueno, uno pensaba también que si cortamos el partido acá, bueno, ya no puedo hacer más nada. Así que tengo que... Y en esa época, ¿pensaste en algún momento otra vez, sabes qué? Y si me dedico a un negocio y pongo un negocio en soltar el fútbol. No. ¿No? No, ahí no. Ahí no porque dije, bueno, ya lo hice una vez. Y pude retomarlo y hacer lo que me gusta. Y bueno, opté por jugar. Toda la semana prácticamente tenía dos o tres juegos por semana, por días. Hasta los domingos en la mañana jugábamos. Y digo, bueno, voy a estar preparado porque si sale algo rápidamente tengo que estar bien. Y la cabeza la tenía, la mentalidad tenía que tenía que ponerme bien para el equipo que me llamara. Tu novia, ¿qué te decía? Tampoco es para tanto, ¿no? ¿Vas a volver a la casa o no vas a volver? No, porque andaba conmigo. Andaba conmigo en todos los partidos. Andaba incluso metida a mi cuñado también para que jugara. Así nos acompañábamos y los primos de ellos también prácticamente estaban con nosotros y viajábamos. Estábamos siempre en los partidos, ellos jugaban también con nosotros. Y bueno, ya que me invitaban a mí, bueno, yo les decía, bueno, tengo dos más para que lo metan también. Más cómplices, ¿verdad? Aprovechaban también. En esos años estamos previo al Mundial de Sudáfrica ya, ¿no? Previo al Sudáfrica, milí. Y cómo ibas en estos plazos, maestro Tabárez, ¿no? Estaba el maestro Tabárez. Cómo ibas en esta relación con Tabárez sabiendo que tú andabas como flotando, ¿no? Estaba sin equipo. Claro. Estaba sin equipo y se acercaba prácticamente, faltaba un año para el Mundial. Un año para el Mundial. Un año para el Mundial y yo estaba sin equipo todavía. Y uno se empezaba a desesperar porque la opción era tener un equipo y pelear una posible chance de estar en una lista del Mundial. Y prácticamente en tres semanas, que bueno, nos vamos a hacer las compras con mi señor actual. Y me llama por teléfono, era el técnico Diego Aguirre, que estaba en Cruz Azul. Me llama a ver si tenía la intención de volver a jugar en Uruguay, que él estaba en Peñarol. Peñarol no estaba muy bien en ese momento, iba lejos de la tabla anual. Estaba complicado también en los clásicos. Digo, íbamos 10 puntos atrás del anual. Me dice, está complicado, pero bueno. Pensaba al lado positivo, que va a venir el Mundial también, es una posible chance. Y bueno, le digo. Y tú le dijiste, ¿sabes dónde estoy jugando, hermano? Estoy jugando en Arrio, ¿no? Decime nada más cuándo me voy, le digo que no tengo problema. Y dice, bueno, te va a llamar el director deportivo el día de mañana y ya arreglas todo. Si es que realmente querés venir, te ven, te ven. Y en ese periodo, o sea, el maestro estaba, él hablaba, ¿cómo es él? O sea, él habla, te llaman por teléfono. Te llama, es muy raro que llame el maestro. Llama a Mario Rebollo. Ok. Ser Sotero te llamaba, o el profe Herrera te llamaba, a ver cómo estaba. Que es la parte física, cómo me sentía. O Mario te preguntaba cómo iba con el equipo, si ya había posibilidad o no. Y tenía la presión del maestro y tenía la presión de que no tenía equipo también. Y me empezaba a desesperar. Y por el otro lado tenía la desesperación también porque mi novia tampoco había salido del país. Claro. Y decirle a los padres, bueno, nos vamos para Uruguay. De la noche a la mañana me iban a matar también. Y bueno, nos junté a los dos y les dije, bueno, tengo una posibilidad de irme a Uruguay nuevamente a jugar. Se viene el Mundial, así que tengo que decidir, a ver, o nos vamos juntos o me voy solo. Pero bueno, tengo que volver a jugar nuevamente porque si no, otra chance no me voy a tener. Y era que todo no, que no, que no se puede, que me hace y vas a viajar. Ah, estuvo difícil. Estuvo ese chame. Por mi lado yo tenía todo para viajar. Las maletas así. El tema es que no dejaban salir. No dejaban salir porque nunca se había despegado de los padres tampoco. Claro, claro. Y bueno, hasta que la convencimos y le dijimos que sí, vamos a estar seis meses. Le digo y nos venimos. O sea, engañaste lo que había que engañar, ¿no? Es decir, ¿qué quieres escuchar, no? O sea, vamos y venimos. Sí, seis meses nada más y le digo y nos venimos nada más. Y bueno, los primeros meses fueron complicadísimos. Complicadísimos porque extrañaba bastante, ¿viste? Porque prácticamente estaba sola. Bueno, después nos acompañaron mis padres que estaban de la ciudad, viajaban a la capital siempre para estar con nosotros también, haciendo un poco el aguante. Y a mí en la parte futbolística me fue extraordinario, me fue muy bien porque llegué directamente a jugar un clásico, un clásico verano. Bueno, después de haber jugado en la cancha arriba, jugar 90 minutos en un clásico, digo, pa, voy a terminar liquidable. Ahora sí, ahora sí la velocidad, ¿no? Ahora sí va a ser distinto. Pero bueno, la verdad que terminé el clásico muy bien. Arrancamos el campeonato espectacular, lo ganamos de punta a punta. Recuperamos los 10 puntos y sacamos 10 puntos en la anual de Pada Nacional. Y fuimos campeón uruguayo con Diego Aguirre. La verdad que ese fue el momento excepcional para todos porque la verdad que fue algo que uno quería. Regresar nuevamente a jugar, regresar a Peñarol que uno es hincha también. Y ser campeón uruguayo con el equipo que uno quiere. Y bueno, y de ahí en más surge el llamado nuevamente de la selección. Ahora, en ese momento, ¿no? Título, Peñarol, club grande, ganador de tantas cosas, dijiste, sabía que tomar la decisión, ¿no? Esto es, hay que animarse. Otro de los aprendizajes, me parece. Así es, creo que era o ir o prácticamente esperar si salía otro equipo. Y la verdad que sí, que prácticamente me iba porque ahí tenían la posibilidad de pelear un puesto en la lista definitiva. Y de golpe Sudáfrica, Mundial. Y termina el equipo, pum, 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 ¿no? Termina la final, en el que somos campeones, damos los festejos y me llaman. Pero sentate mañana a las 8 de la mañana en el complejo. Así que festejo lo cortamos por la mitad, fuimos una cena nomás. Estuve un rato con todos y me fui a descansar y al otro día en el complejo. No me digas eso. No me digas que tan responsable. Así es. Llegaste con la cerveza por acá, con todo, muchachos, dale, vamos. No, no, no. No, porque quedaba poco tiempo. Y bueno, ahí tenía que pelear el puesto con grandes neces también que estaban todos en Europa. Qué equipo, ¿no? Y tenía un equipazo también la selección. En la interna del equipo, de ese que hace tantas cosas en Sudáfrica, ¿sí había tanta confianza o se fueron dando cuenta de que lo podían lograr con esa generación? Yo creo que nos dimos cuenta... ¿En qué momento, dicen? Partido tras partido. Yo creo que cuando quedas en la lista definitiva decís, bueno, tengo la posibilidad de meterme algunos minutos, robar minutos, ya estoy en la lista que era lo principal, ya se cumplió el objetivo que uno quería. Después si juego o no juego, bueno, ya estoy del otro lado. O sea, tú estabas bien ahí. Vamos a decir en primera instancia, ¿no? Ahí estoy bien. Digo, pues ya fui campeón uruguayo, estoy en la lista definitiva, viajo al Mundial. Y bueno, la noche previa fue que me llama el maestro y me dice que iba a debutar en el Mundial. Y ahí fue que entró todo el nerviosismo, la ansiedad, alegría, empecé a llamar a uno y a otro. ¿Dónde estabas ahí? ¿Estabas en tu habitación? Estábamos concentrados. ¿Con quién? Me tocó con Seba Fernández. Ok, ¿con Seba? Seba Fernández. Y me llama diciéndome, duermo tranquilo que mañana va a debutar en el Mundial. Sí, tranquilísimo, ¿no? Frente a Francia, dice, pero bueno, acá estamos, vamos a ver un poco de video. Analice tal y tal el jugador y bueno, para que haga los recorridos. El de Francia, ¿qué era? El de Francia que terminó en un caos, ¿no? De la pelea y todo lo que pasó. ¿Y a quién te dijo que marcaras? Estaba Henry, tenía que hacer la cobertura de los grandes nenes y bueno. Así que hoy no voy a dormir. ¿Y cómo fue la noche? ¿Qué tecnología hay ahí? ¿En qué viste las cosas? No, miramos todos juntos. ¿En video? Todos miramos el video juntos, el compacto y él después me dijo, él me había agarrado antes y me dijo, analiza tal y tal jugador. O sea, presta atención porque vas a jugar, ¿no? Vas a jugar. Yo ya sabía que iba a jugar antes de iniciar el video, la charla. Y después cuando salgo de la charla le avisaron, se llamarán que mañana debuto en el Mundial a jugar. Así que mañana lo llamo. ¿No dormiste o sí? Dormí pero tardísimo. ¿A cualquier hora? Tardísimo porque era la ansiedad y el nerviosismo y digo, bueno, si me fue también con Peñarol y estoy en la lista, bueno, mañana debuto, tengo que hacer un papel muy bueno porque estaba Gargano, estaba Eguren en el banco suplente. Digo, si no aprovecho esta oportunidad, no juego más. Esto de cómo pasa con otras cosas, ¿no? Vas como cumpliendo sueños y una vez que llegas tienes que demostrar que estás para eso, ¿no? Así es. Pero a veces uno se convence a sí mismo, ¿no? De que, o sea, no te tires para abajo, ¿no? Yo creo que ahí también empezaron a criticar un poco al maestro porque dijeron que estaban todos los jugadores en Europa y yo era el único del medio local que no tenía el ritmo necesario para jugar un Mundial. Claro. Y él se la jugó conmigo igual. Él se la jugó. Él vio que andaba bien. Bueno, lo que había hecho en Medellín me fue muy bien y dijo que estaba preparado para jugar un Mundial. Y bueno, la verdad que estoy sumamente agradecido porque no le fallé porque hice todo lo que me pidió y canté las órdenes en todo momento. Y la verdad que fue un Mundial para recuerdos. Así que no se olvida más. No, una locura. Después voy a volver a ver ese partido. Sí, recuerdo el resultado, pero quiero ver tus primeros 10 minutos en la cancha. ¿Cómo fueron los primeros 10 minutos? A ver, ¿con qué te quitas los nervios? Mucho nerviosismo. ¿Una patada acá? Mucho nerviosismo. Lo primero era el primer balón tratar de entregarlo bien. Sí, con eso, ¿no? Y después estar bien parado. Y después uno va agarrando confianza y sabe que hacer las coberturas, marcar y entregar bien, siempre estar bien posicionado es lo principal. Así que no hice nada fuera del libreto. O sea, ¿te mantienes? ¿Qué dices? Me mantenía siempre en la zona media. Salía a lo costado cada tanto, pasaba unas coberturas a los laterales, a los volantes. Pero bueno, después uno fue agarrando más confianza y se voltó más y ya andaba por todos lados. ¿Y pasan las fechas, pasan los partidos y en las semifinales? No lo podíamos creer. Todo el mundo pensaba que Uruguay eran tres partidos y se volvía. ¿Sí? Prácticamente. Prácticamente, como siempre, hasta los mismos periodistas. Porque nosotros mismos los groñábamos y decían, bueno, a la tercera nos vamos. Sí. A la tercera nos vamos. Y bueno, ahora tienen que cambiar pasaje nuevamente y empezamos a hablar. Ya uno ya empezó a agarrar más confianza y ya le empezamos a tirar. Cuarto partido, quinto partido, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Ya se tienen que quedar al final. Cuando avanzamos el partido con Gana, que fue el partido más dramático, ese fue el complicado. Cuando pasamos a ser el final dijimos que nosotros podíamos. Podíamos porque todo lo que habíamos atravesado, jugábamos contra todo. Y ese partido fue el que más nos robaron, el partido con Holanda. Lo sentiste, ¿no? Ese partido sí fue el que más nos robaron y nos cobraron un gole que no tendría que... Si hubiera VAR en el Mundial, creo que hubiesen pasado muchas cosas. Porque hubieron muchas faltas antes, un montón de jugadores que pegaron demasiado y los árbitros no decían nada. Y nosotros pegábamos uno y nos sacaban tarjeta. O sea, ¿sí lo sentían ustedes en la cancha así? Nosotros sabían que nos estaban robando. Nos estaban robando. Incluso así, luchamos hasta el final y metimos Holanda ante un arco. ¿Cómo eran esos delanteros que traían ustedes? También porque despuntaron. Siempre conocían, ¿no? De muchos años. Pero ese momento, esa manera de patear los penales, de sacar goles imposibles. ¿Cómo era esa relación entre ellos que tenían? La verdad que tenían un grupo muy unido. Muy unido, la verdad. Nos llevábamos todos espectacular. Más allá que los delanteros siempre querían hacer gol. Tenía Diego, tenía Luis, tenía Edi en su mejor momento. Había varios de Nacional, ¿no? Había varios de Nacional y de Peñarol. Y la verdad que, nada. Igual, ahí no importaba nada. Ahí nos teníamos que llevar bien por el país. Y la verdad que fue así. Luchábamos todos parejos. Todos para el mismo lado. Incluso el capitán, Diego, que siempre nos hablaba constantemente, nos recalcaba constantemente acá, por nosotros, por la familia. ¿Forlán? No, Lugano. Lugano, Diego Lugano, defensor. Que era por la familia y siempre teníamos que luchar contra todos. Somos un país que siempre luchábamos contra todos. Y bueno, ahí nos convenció a todos y nosotros podíamos. Y en el partido con Holanda, digo que fue el partido que nos robaron. Ahí sí lo sufrimos. ¿Y qué? Después, para los clubes también sirve todo este aprendizaje, ¿no? Pero ahí era luchar. Después podemos hablar de la final con River en la Copa Libertadores, ¿no? Fue como también estos aprendizajes de estos gigantes del fútbol, ¿no? Que controlan también el negocio y controlan todo. Así es. Así es. Creo que sí. Porque capaz no nos querían en una final a nosotros. Y digo, bueno, hay que seguir luchando contra todo. Ahora vamos a pelear un tercer puesto. Contra Alemania todavía no toca. Además. Está complicado también porque, bueno, son potencia mundial y van a luchar contra todo. Así que no, tenemos que seguir luchando nosotros. Y bueno, creo que hicimos un esfuerzo tremendo para lograr los objetivos. Pero bueno, no alcanzaron. Vas el tercer puesto. ¿Vas con la cabeza como motivada o no? Sí, nosotros también seguíamos pensando que... O sea, ¿sí sirve? ¿Es válido el tercero o no? Yo creo que sí, por lo que habíamos hecho nosotros. Porque decís, vamos a dejar una huella importante para el país porque siempre eran tres partidos. Ponele que un cuarto y no volvíamos. O no clasificado Uruguay en el Mundial. Y nosotros teníamos la posibilidad de hacer grandes cosas. Sí, de seguir avanzando, ¿no? De seguir avanzando. Llegamos a tener una semifinal. Después luchamos en el tercer o cuarto puesto. Y dijimos, bueno, vamos a dejar todo. Ya le dimos todo. Así que ya nos quedamos hasta lo último. Son los siete partidos. Así que si salimos terceros, disfrutamos, festejamos. Si salimos cuarto, festejamos igual porque ya hicimos una campaña extraordinaria. Así que incluso cuando llegamos al país fue un recibimiento de locura. Increíble, ¿no? Increíble. Así es, un Mundial histórico recordado por todos, ¿no? Y cómo fueron avanzando y todo. Y después, ¿qué pasó, cachá? O sea, campeón con Peñarol, parece que viento a favor, ¿no? Así es. Bueno, campeón con Peñarol, nuevo Mundial, venimos, se viene en Copa América 2011. Prácticamente el mismo plantel, cambia creo que dos jugadores, el maestro. Y dijimos, bueno, ya venimos con el envión alquímico de la Copa del Mundo. Esta copa tiene que ser de nosotros. La última fue de 95, de local. Bueno, esta tenemos que ganarla y en Argentina le digo, va, está complicada. Sí, también la recuerdo muy bien. Hablemos de otra cosa. Va a estar complicada porque Argentina también la va a querer ganar, ¿viste? Y bueno, no fue nada fácil el grupo, no fue nada fácil. Incluso los partidos con, cuarto y quinto partido con, nos tocó Perú también. Tuve un momento complicado. Una generación buena peruana también, ¿no? También, muy buena. Que siempre teníamos pica con Perú. Hició un partido complicadísimo y que la pudimos sacar de donde podíamos, pero la sacábamos hasta que llegó el partido con Argentina, que era el partido decisivo. ¿Sabés qué? Ahora voy a cambiar de tema. Ya sabemos el resultado. Excelente. Aquí estamos. A lo que sigue. No, pero es que de fondo estoy viendo un cuadro muy bueno de la cancha de Racing, ¿no? ¿Cómo es la relación esta? Para mí el uruguayo y el argentino somos lo mismo casi, ¿no? Antiguamente. Nos podemos divertir y a veces enojar una cosa con la otra, pero compartimos muchas cosas. ¿Cómo fue jugar en Racing? Es que veo la foto de fondo, después la vamos a mostrar. Y después volvemos a esta época que estamos charlando, pero el Cilindro de Avellaneda es un estadio... Impresionante. Impresionante. La verdad que cuando surge la posibilidad de irme a Racing, bueno, cuando llego al hotel prácticamente el presidente blanco estaba en duda. Estaba en duda por un corte que tengo en la pierna. Y dijo, no, este está operado, este no pasó el examen médico. Me hicieron otro examen médico más en Argentina. Y los pasé prácticamente. Les muestro los videos que eran de un golpe que tuve acá en un partido Atlas Fumas. O sea, ¿no te creía? No creía. No creía. Y fue una patada en un partido, nada más. Nunca tuve una operación, nunca tuve nada. Así que puede quedar tranquilo. Y estaba en duda. Y en ese momento mi representante le decía, bueno, quedate tranquilo y nos vamos a ir para otro equipo. Y ahí lo convenció y dijo, bueno, quedamos acá. Pero la verdad que lo que es el cilindro es impresionante. Como te decía, verlo lleno. Cuando empieza toda la gente a saltar, nosotros que estábamos en la parte de vestuario, empezás a ver que es la tierrita de cimiento. La verdad que es una locura la gente. De las canchas, ¿cuál sería de todas las que jugaste la más pasional? De estas que dices, bueno, jugaste en Tigre, jugaste en Rayado, jugaste en Racing, jugaste en la selección. No, me tocó la Racing y la Bombonera son prácticamente las dos iguales. Porque me tocó la Bombonera también, Racing en Boca, que lo ganamos nosotros dos a uno. También fue una locura el estadio. Pero me tocó vivirlo en el cilindro, en la Copa Libertadores contra Corinthians, en que la gente la barragaba. No es solo la parte de la hinchada, sino era todo el estadio que empezaba a cantar y a saltar. Y era una fiesta tremenda. Y sí, o sea, a pesar de que tú ya tenías mucha experiencia y lo que sea, ¿sí impacta una tribuna en tu cabeza, en tu manera de pensar o no? ¿O tú te concentras? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que el jugador entra convencido y concentrado en lo que va a hacer. Pero no deja también de ver el entorno. Creo que el entorno era... Tenías que verlo obligado porque era una fiesta. Estabas en el calentamiento y lo veía que no entraba un alma tampoco en el cilindro. Es un recibimiento y una locura lo que la gente cantó todo ese partido y festejó porque avanzamos nosotros en la Copa también. Creo que el equipo rival creo que lo siente un poco más. Lo siente más, ¿no? Lo siente un poco más. Creo que los jugadores locales no tanto porque lo vivís cada 15 días o cuando te toca jugar. Pero lleno, lleno, así como lo vimos a B, creo que Corinthians lo siente un poco más. Cuando te llaman de Tigres, ¿cómo se da ese momento? ¿Tenías una conexión con la cuestión rayada o no? ¿Era simplemente seguir tu carrera? Ya había pasado mucho tiempo también. Había pasado mucho tiempo. Después del... ¿Ocho años más o menos? Después del Mundial, sí, fue 2007. ¿2014? Sí. ¿2014 más o menos llegaste a Tigres? Sí, después del Mundial llegó a Tigres. Después del Mundial llegó a Tigres. Yo estoy en pleno Mundial y cuando llego se cierra toda la negociación. Dije, no, prácticamente voy a ir porque la verdad es un club que siempre pelea cosas importantes también, equipo grande. Y la gente también empuja y acompaña, así que no tengo problema. Me podrán decir mil cosas en la calle, pero bueno. Es el fútbol y me tengo que adaptar. Le dije que sí, enseguida le dije que sí. Nos reunimos un par de veces con Miguel y el ingeniero. Cerramos todo rápidamente, no hubo traba ninguno. ¿Pensaste en algún momento esto de la rivalidad? A ver, tú naciste a Nacional Peñarol y otras cuestiones. ¿Sí pensaste en esto de, puta, es el eterno rival de Rayados, me van a decir cosas? En los clásicos, más que nada. Desde el seco era el más aguchado también, porque después de ahí pasé a ser el más aguchado de todo el estadio. Digo, son cosas que pasan en el fútbol. Creo que en Uruguay si vas a un equipo u otro, te amenazan enseguida. Y aquí no pasó eso. La verdad que me sentí muy cómodo. La gente igual me arropó rápidamente. Al principio estaban con duda por lo que había pasado con Monterrey, pero ya después de la tercera fecha, más o menos, uno se fue cañando cada vez más con la gente. Y la gente conmigo fue mutuo también, así que la verdad que fue algo muy bueno. Porque también es eso, ¿no? Al principio no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Esto no me quiere más porque me fui. Y esto es porque estuve con el otro. Y esto está dudando porque estuve allá. Así que le tienes que meter todo. Y tienes que convencerle y tienes que ganártelo de a poco. Creo que la verdad que lo fuimos ganando de a poco. Prácticamente en ese momento me tocó Tigre que no venía clasificando a Liguilla. Era un momento complicado. Yo llego al Mundial y al otro día me presento a hacer los exámenes. Me dijeron que me tomara libre. Y dije no. Hablé con Tuca. Le digo no, Tuca, me presento enseguida. Ah, tú ya, vamos a jugar. Enseguida me presento. Le digo pues yo ya vengo con el envío, no quiero pararme, ¿viste? Hice los exámenes médicos, me dio un día descanso y al otro día ya estaba en su aso. ¿Sabes por qué? Ahora que te escucho eso, pensando en los jugadores actuales. Mi mujer te pasa ahora, ¿no? Ves a los jugadores actuales y dices, ¿cómo? No, 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 no te acordás de ahí. No, que dices, no, la adaptación, son tres semanas, déjame ver cómo, ¿qué pasa con eso? Ahora me estaba acordando, justo estaba mirando el informativo hoy, que el jugador de, tal jugador, no me da el nombre, no jugó porque jugó con la selección entre unos minutos y prácticamente yo tuve, mirá, una deuda cortita, tuve un viaje a Europa estando en Tijuana. Voy a jugar a Irlanda, Irlanda del Norte, un amistoso. Viajo toda la noche de Europa a Guadalajara. Me hicieron entrenar al otro día a la mañana y a la noche jugó con tecos. Le ganamos el partido 2 a 1, yo hago el segundo gol, ganamos 2 a 1 y después me dicen, ¿y cuándo vas a descansar ahí vos? Cuando tengas vacaciones descansaré. Pero no es el tema del jugador que está cansado, que a ver cómo llega, le dará para jugar 30 minutos, 90 minutos. Eso es el convencimiento de cada uno. O sea, es un tema, ¿cuánto es físico y cuánto es mental, cachá? ¿O es de una nueva generación? Yo creo que es más mental. Creo que el jugador dice, no, no puedo jugar. O, no, no quiero jugar. O, me duele acá. Yo digo que no, la verdad, un jugador está convencido de que sí puede, puede jugar cada dos días. Yo creo que prácticamente, si vas a jugar una Copa América, una eliminatoria, o vas a jugar un Mundial, juega cada dos o tres días. Claro. No tenés tanto tiempo para descansar. Y acá igual, con ti más jueves es mejor para mí. Porque van a decir, va, otra vez jugamos, otra vez. Es lo más lindo, creo que jugar cada dos días, a ver que está jugando la Liga MX, está jugando cada dos días, sí, o cada tres días. Para mí es espectacular. Un entrenamiento intensivo y un juego de fútbol, ¿se diferencia mucho en el desgaste final que vas a tener? Yo creo que lo vas a tener al desgaste más en el fútbol que en un entrenamiento. Porque el entrenamiento lo puede ir manejando. Creo que todos lo manejan, no van a ser siempre un 100%, 120%, salvo que tengas una semana de descanso para hacerlo. Claro. Pero cuando tenés dos o tres días de recuperación, nada más. Con eso, ¿no? Yo creo que con eso te alcanza. ¿Y qué pasa entonces en el fútbol mexicano? O sea, ¿es un tema de cultura? ¿Es un tema de, ya no se acostumbraron así? Yo creo que también la formación. ¿De chicos? Yo creo que de chicos, pienso en todo eso. Y después el jugador, porque si el jugador no está convencido, por más que quiera, no va a poder. O él dice, no, jugué ayer, no voy, no puedo jugar. Y es lo más lindo del fútbol. Yo creo que si jugás hoy y jugás mañana, digo, para mí es prácticamente lo mismo. Llegaste a entrenar a Suazua, ¿no? Allá, a Tigres, ¿no? Sí, me tocó a Suazua. Hasta allá, ¿no? Hasta allá. Hay que manejar y manejar ahí. Esa es otra charla. No, recién ahora dijeron que no entrenás más en Suazua. Te tocó tarde, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ira flojera eso de ir hasta allá o no? Uno se acostumbra también. Creo que es el campamento que tienen. Sí. ¿Cómo llamarlo un búnker? Claro. Está alejado de todo. Yo creo que Tuca lo hacía porque ahí la prensa casi no iba. No. No te molestaba nadie, te alejó de todo. Ahí te pueden gritar, te pueden decir lo que quieras. Pero va en cada técnico también, porque el Piojo le gusta más el estadio. Sí. Y es para que se acostumbre también al terreno de juego, la cancha rápida. Eso va en cada uno, ¿viste? Nosotros prácticamente con Tuca entrenábamos los días de fútbol aquí en el estadio y después no entrenábamos nunca. Claro. Y ahora están entrenando todas las semanas y creo que el equipo ya está adaptado a eso. ¿Cómo era eso? El Tuca, bueno, tenías al maestro Tabar y a grandes personalidades, pero el Tuca no era uno cualquiera, ¿no? No. ¿Cómo era para tu posición y para las indicaciones? El Tuca era especial también. El Tuca era especial porque me decían mal que vas a llegar con un técnico que grita mucho. ¿Te dijeron antes? Sí, antes. No tengo problema, digo, si lo que voy a hacer yo es adentro de la cancha y no voy a estar peleándome con él. Y la verdad es que llegué el primer día hasta hoy, que de vez en cuando nos hablamos, sigue siendo la misma persona. Creo que a verlo transforma más las cámaras. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la neta o cuál es el secreto de él? Tú dices, en las cámaras es un personaje a veces, ¿no? Así es. Y en el día a día, no. En el día a día vos lo podés tratar prácticamente. Él la trató a todo igual. Sea joven, sea grande, sea experiente o no, siempre lo trató de la misma forma. Claro. Yo creo que él no quería que hubiera mucho a Montonera afuera, que no nos estén filmando, que él quería estar solo con los jugadores nada más. Y eso capaz lo hacía enfurecerse. Incluso te va a pasar algo en cualquier momento, te digo, pues tanto gritar y tal, te va a pasar. Y la forma de él de sacar el enojo, que no le va a pasar nada. Y ese equipo fue avanzando, avanzando, avanzando. Y la verdad es que hicimos un gran torneo. Como decía, venía a ti de una forma que no clasificaba, venía complicado. Y bueno, me toca llegar y bueno, digo, a lucharla y a pelear para que el equipo esté bien. Y se fueron dando los resultados, fuimos ganando, nos metimos a liguilla. Que la verdad es que no se había metido. La gente estaba contenta, ilusionada también. Fuimos avanzando, avanzando, llegamos a la final. Y bueno, ahí fue una locura. ¿Pumas? América. Perdón, América. La final de América. Estaba pensando en la de Pumas. La defensa, también fuiste parte de una defensa increíble, ¿no? Toda esa generación que te toca. Me tocó la defensa inamovible. 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 Sí, la verdad que la final del primero de América fue una locura por todo lo que habíamos hecho también, que no clasificaban, se llegó a la final. Bueno, después todo lo que pasó en la final y eso, la ganamos a la idea, pero perdemos la vuelta. En el Azteca. En el Azteca. Descontrol total, ¿no? Descontrol total. ¿Qué pasó? ¿Pareciéle? Pues arrancamos bien, arrancamos bien y después se fue el carajo todo. Nos hicieron un gol y no enloquecimos. ¿Qué pasó en el vestidor esos 45 minutos? No, prácticamente tú que te dijo que se podía. Que tuviéramos calma, sí. Que no nos desesperemos porque ya estábamos descontrolados. El mismo no veía que estábamos descontrolados. Por más que gritaramos dentro de la cancha, no se escuchaba un carajo. No se escuchaba nada. La verdad que era impresionante también lo que fue el Azteca ese día. Pero bueno, digo, hicimos todo lo que pudimos. Luchamos hasta el final. Tuvimos las expulsiones que tuvimos. Pero bueno, la gente igual nos agradeció por todo el esfuerzo que hicimos, por todo lo que no se había logrado antes. Y me toca vivir esa etapa de perder la final ahí. Pero bueno, al siguiente torneo seguir luchando y llegar a la otra final nuevamente. Que la verdad que ahí la gente a veces empezó a comenzar más. Sí, a veces lo que se dice de la final es perdida, pero lo que aporta también para esto. Cuando un estadio tienes como el Azteca, o otros, que tú dices, no se escucha. O sea, ¿cómo manejas tú el... ¿Cómo manejas en ese momento el medio campo? Y tienes que ir mirando antes de recibir. ¿Mirando antes de recibir? Tienes que recibir antes de... Tienes que mirar al rival donde está y a la pelota para cuando recibís ya jugar de primera o hacer dos toques y cambiar de frente o apoyarte o jugar a otro lado. Porque en ese momento no podías como escuchar. Si no tenías a uno, a dos o tres metros, no tenías como escuchar. ¿Y atrás cómo te manejabas con tus centrales? ¿De la misma manera? De la misma forma. Nos empezábamos a gritar constantemente. ¿Ugo? ¿Con Hugo? Estaba con Hugo, con Juninho, o Torres Nilo, nos hablaba constantemente. Era griterío, llamame a la derecha o decime derecha e izquierda. Nada más, yo ya se le... Claro. Y ahí nos hablábamos constantemente. Y le digo, vamos a mantenernos juntitos nosotros, que ya prácticamente si tenemos 4-1, ya estamos. O sea, lo mejor ahí es como, te quedas bien pegadito ahí atrás. Nos quedamos recostados. Si no tenemos que recostar la zona del área, nos recostamos. Ahí nos paramos. Pero era 4-1, 4-1 y ya está. Y aguantar. Y aguantar. Pero la verdad que nos salió bien. En varios partidos nos salió bien. Ahora, próximo torneo, la defensa, lo que te decía, ¿no? Para muchos dicen, no, el otro día jugábamos un poco con eso. Bueno, es la mejor defensa de la historia de Tigres, ¿no? Yo creo que sí, que sí. Lo que muchos consideran. Podemos poner las estadísticas, lo que tú quieras, pero el funcionamiento que tenía, ¿no? El funcionamiento que tenía, ya prácticamente lo hacían de memoria. Sí. Hacían las coberturas, los cortes, la salida. Salía yo un niño, se metía a Hugo. Salían muy lejos, me metía yo a la línea. Hasta incluso con Guido hacíamos los relevos constantemente. Cuando él se iba, yo ya sabía que me tenían que quedar. Claro. O nos mirábamos y yo me iba, él se quedaba prácticamente. Ahora, el tema de Guido también, porque te tocó la transición casi de Guido, ¿no? En la posición, ¿no? O sea, el Guido... Guido, cuando llegué, lo habían criticado demasiado. A ver, Guido... Era prácticamente un volante ofensivo. Guido en Lanús, Guido, estamos hablando de Guido Pizarro, Guido Pizarro en el Lanús campeón, ¿no? Ajá. Era un 8, un volante con salida, ¿no? Así. Que tenía mucha llegada. Y el Duca dice, aquí. Clabado. ¿Y qué pasó ahí? O sea, hablabas, ¿qué te decía Guido en ese momento? ¿O cómo manejaban eso? No, nos hablábamos constantemente porque la característica mía era más de quedarme. Me iba una vez cada tanto y me pasaba el ataque. Pero yo ya sabía que él era más de llegar a la parte ofensiva. Y le digo, prácticamente, vos largate y yo me quedo clavo acá, no pasa nada. En caso de que yo me vaya, sí, hacerme la cobertura, le digo, para no quedar desbalanceado y que quede el hueco en el medio. O sea, y ya prácticamente fuimos agarrando constantemente esa mancuerna, nos mirábamos nada más y ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero con Guido era, o sea, lo que tú le aportabas y después el Duca en los entrenamientos porque fue, en buen sentido, como un franque, o sea, lo rehizo, ¿no? Y lo puso en esa posición. Así es, así es. Y en la semana lo trabajábamos también. Ya en la semana lo hablábamos más porque, bueno, lo que era silencio en su asua. Ahí sí, ahí no hay nadie. Ahí lo escuchábamos prácticamente todo y hacíamos las coberturas y los relevos. Prácticamente no hablábamos así. ¿Cómo se...? ¿Hay señas o hay gritos o hay algo especial o...? O tu derecha o tu izquierda. Nada más. Nada más. Guido tu izquierda, guido tu derecha. Ahí te va, por derecha. Y ella se corría un pasito nomás. Lo mismo la defensa. Me decía, derecha o izquierda, yo ya sabía... ¿Tú nada más lo escuchabas atrás? Yo escuchaba... ¿A Hugo o a su niño? Así nomás. Digo, cuando usted me dice en derecha o izquierda, yo ya sé que ahí viene un rival de ese lado y yo me muevo nada más y tapo la jugada. Y ahí no... Fue un factor importante. ¿Avanza el otro torneo? Y llegamos a la final. Ahora sí, Pumas. Ah, llegamos a la final de Pumas. Ahora sí. ¿Qué final? Fue una final dramática. Parecía que estaba todo, ¿no? ¿Primer juego? Yo creo que... Después del primer juego nos vamos 3-0. Prácticamente ya no se nos puede escapar de esta final. Ah, espérame ahí. Ahí, espérame. Quédate ahí. 3-0. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se descansa? ¿No? ¿Te relajas? ¿Cómo? La verdad, la verdad. Hubo cambio. Hizo cambio también ahí. Hizo varios cambios. Yo entré en el momento de alargue allá también. No jugué ese partido. Él no... Él no el alargue. Pero hizo cambio ya cuando, digamos, todo va a ser, otra va a ser. Digo, ¿qué está pasando? No puede ser que de un partido a otro cambiamos tanto. Pero... Entre nosotros decíamos que no se podía escapar la finaleta porque ya habíamos perdido una. Claro. Perder otra, no podíamos perder otra. Y creo que la gente estaba muy ilusionada también por todo lo que estábamos logrando. Bueno, tuvimos la suerte de llegar hasta los penales y ahí, bueno, ganar la final y, bueno, ahí felices todos. Pero la verdad que fue una final para el olvido por la forma en la que se jugó, ¿no? Esa final, una aparición, un rendimiento de Nahuel Guzmán, ¿no? Sí. Nahuel superlativo, ¿no? Volando para todos lados. Tapando todo lo que pudo. Tapaba todo. Tapando todo lo que pudo y hablando constantemente. Hablando y, bueno, hasta que después le dijimos prácticamente que dejara correr el tiempo, que manejara el tiempo, porque ya lo veíamos a Puma muy encima, no es que no podía clavar el cuarto olla y ahí sí que se terminan todas las aspiraciones. Se acababa. Como en Nahuel, así como decías que con Guido, o atrás con Ayala o su niño, ¿cuál es este plus que tenía Nahuel? O que sigue teniendo, ¿no? Que lo tiene hasta ahora. Bueno, que lo tiene hasta ahora, pero tú sintiéndolo atrás. Que él, que hay pocos arqueros que hablamos, ¿sabes? Y la forma que juega ahí con los pies también, la verdad que son muy pocos aquí en México. Y Nahuel creo que tanto él como la defensa era hablar constantemente. ¿Qué significa hablar para el portero? O sea, ¿qué es lo que tú escuchas? Él ve todo de frente. Claro. Él ve todo de frente. Tenés la marca a la izquierda, tenés la marca a la derecha, te va a salir adelante, te sale a pivotear. Eso es. ¿Tú escuchas el grito? Y yo ya estoy escuchando todo. Yo ya estoy prácticamente escuchando todo lo que me dicen atrás, yo tengo que escuchar. Y por más que tengo 20, 25 metros de distancia al arquero, a donde estoy yo. Y yo ya escuchaba todo, yo ya estaba convencido de lo que me iban a decir de atrás. Y me decían derecha e izquierda, te vas a ir por tal lado. Y te va a caer, te llevan, jugados toque, juega un toque. Prácticamente nos llevamos así constantemente. Y así, ¿no? Y así la íbamos llevando. Y yo de mitad cancha para adelante le decía lo mismo a los demás. Y se van pasando, ¿no? Y nos van pasando. El éxito de ese equipo, seguro. Yo creo que sí, fue el éxito y el convencimiento que teníamos. Porque ahí no era que uno o dos hablaban. Ahí hablábamos todos, ¿viste? Capaz el más callado en ese momento era Guerrón, que no hablaba tanto, ¿viste? Sí. Pero, o Rafa también, que hablábamos todos. Era Rafa Zobis, estaba Damián. Estaba Damián. Pero después, lo que era línea defensiva, media y casi a tres cuartos hablábamos todos. ¿Quién controlaba ese vestidor en esa época? Después, ahora ya con los años sabemos, ¿no? Yo creo que todos, todos prácticamente, porque había ahí, tenía un plantel muy duro, estaba duro también el plantel. Pero el manejo del Tuca era impresionante. Impresionante, no se le iba nada en las manos. Ahí teníamos que llegar a tal hora y no podía llegar prácticamente, que lleva siempre sobre la hora y lo queábamos nosotros pedo, viste. Que decíamos a Guerrón prácticamente, faltan 15 minutos, pero se más llegando. Era difícil, ¿no, Guerrón? Era duro, era duro. Pero nosotros mismos le decíamos, como grupo, le decíamos, la falta en 15 minutos va llegando, llegamos temprano. El Cacha, en eso de, por ejemplo, de las fiestas, ¿no? Compañeros, uno respeta como compañero al, no me importa que venga sin dormir, pero si te la rompes, ¿te dabas cuenta el que venía de fiesta? Uno se da cuenta enseguida. Sí. Se da cuenta enseguida cuando viene trasnochado, cuando viene desvelado, tomado, se da cuenta enseguida. Sí, porque estaba respirando, ¿no? Incluso cuando empezás a entrar en calor, te das cuenta enseguida y quiero que un técnico se da cuenta enseguida. Van todos dando vueltas a la cancha y... Y se siente enseguida. Yo creo que teníamos que cuidarnos en eso. Nosotros mismos no hablábamos. Si vas a hacer algo, hacelo. Porque todo prácticamente, no te digo que nadie toma. Nosotros tomamos, yo me gusta tomar, tomo aquí en mi casa, tranquilo, pero no me gusta salir al otro lado. Si vas a salir afuera, trata de no tomar porque enseguida te suben una foto y te quedas pegado por todos lados. Pero sí nos cuidábamos en ese momento, nos cuidábamos entre todos. En la final, hablando de finales, la de River Plate, yo como sudamericano, soy de River de toda la vida, ¿no? Pero llega la final con River. Primero, bueno, River estaba eliminado, después pasa lo que pasa, ¿no? Es más, Tigres ayuda a River para que estén. Le dieron vida, ¿qué dijeron ustedes? Bueno, ¿qué estás haciendo? Incluso en ese partido que le damos vida, yo estaba a punto de viajar para jugar el partido y se venía el clásico a fines de semana. Claro. Y tú cuando me bajas del avión me dices, no, vos te quedas acá. Manda el paleta izquierda que meta 14 goles. Estamos en suazo entrenando, usted me dice, ¿y qué haces con la ropa? Y yo, si me pusiste para qué viajar. No, no, vos te quedas acá, ¿o no vas? Y a Ardí, me quedo acá, venía a buscarme y me vengo con Guerrón, que me trae de suazo, pues yo no había llegado a hablar de cambio. Yo ya iba pronto para el viaje. Y bueno, y ahí fueron los jugadores también que fueron, se quisieron mostrar porque querían demostrar al técnico que estaban para jugar y que hicieron 5 a 4, que fue una locura tremenda, y le movía a River y le daba vida a un equipo de todo y después te desmata, ¿viste? Y cuando volvieron, vamos a decir, los suplentes, o el equipo B que fue allá, ¿sí lo hablaron con ellos? ¿Qué hicieron? ¿Entre broma y broma? No, claro, qué golazos, sí, tres golazos, pero me la leí movida a un equipo grande. Y ahora hay que ver cómo son los cruces para ver si nos toca de nuevo, porque ya lo teníamos prácticamente arriba y de la mano nosotros. Claro, claro. Porque lo tuvimos, incluso ir ganando 2 a 0 nosotros acá, de Volcán, que nos empatan 2 a 2, ellos estaban muertos y después tuvimos la otra chance que tenemos que haberlo eliminado. Nosotros prácticamente ya estábamos clasificados, ellos estaban dependiendo de que nosotros ganemos, pero bueno, el jugador nunca va a ir a perder un partido. No, no, no va a ganar. Siempre vamos a ir a ganar, siempre vamos a querer más y bueno, fue así. El 0-0 de la final. Ese fue el que nos mató. Tú ya conocías el fútbol de argentino. Ese nos mató. Yo creo que a nosotros nos faltó más picardía. Creo que no todos estábamos con la misma picardía como un jugador subamericano. Porque vino arriba y hizo lo que quiso acá. Nos paró el partido cuando quiso, que iban a tomar agua, que vamos a pararlo porque está esto, que está frío, que está calor. Hizo lo que quiso y nosotros no pudimos hacerlo. Si nosotros en esa final no íbamos con un gol de ventaja, creo que capaz, era mínima la ventaja, pero te ha ayudado. Sabes que yo pienso lo mismo, ¿no? Era siempre el juego de ida, ¿no? Fundamental. Incluso, después lo dijimos, yo lo dije en varias notas, al ser invitado de Conmebol, nosotros tenemos que terminar la final de vuelta. Porque si fuéramos al revés, tenemos que cerrar nosotros el local. Claro, sí, por la posición en la tabla. Por la posición en la tabla. Fuimos primero siempre, pero como somos invitados, nos pasan estas cosas. Me viene otra vez lo que explicabas de Holanda, ¿no? El Mundial y llega el partido en el Monumental acá, ¿no? Monumental lleno. Repleto. Se habló mucho de esa salida. Estaba el micro tapado, ya estaba la fiesta organizada. Ya estaba ahí. Ya estaba todo organizado. Nosotros incluso en el vestuario pegamos un recorte de diario que ya estaba el micro y ya estaba dentro de esta ahí. Y bueno, vamos a amargarle la fiesta, nada más. Lo único que nos queda amargar la fiesta. Y después nos subimos nosotros al micro. Pero bueno, no. O sea, cuando ustedes entraron, yo estuve en ese vestidor afuera. Estaba el vestidor y después había una caminata y había una zona. ¿Ahí es donde vieron ustedes el camión o lo vieron en el traparo? Nosotros lo vimos en una... En el periódico que había salido. Y lo tenía atrás de la portería del otro lado, en la barra brava. Ahí estaba el autobús. El autobús para el festejo. Para el festejo. Y bueno, nosotros vamos a ponerlo acá en el vestuario, pero nosotros vamos a arruinar la fiesta. Incluso fue un partido cerrado. Hasta el gol de Alario, que la verdad que... Que tendría que haber terminado expulsado también en el primer tiempo. Pero digo, eso pasa acá en Sudamérica como pasa eso. Te pueden pegar, te pueden hacer lo que quieran. Incluso lo que hizo Maidana con André en el partido de ida. Y a André lo que les faltó no mostró nada. Que él fue que subió la foto y fue peor. Claro. Fue peor porque le iban a buscar después en el Monumental. Y allá no iban a hacer nada, ¿viste? Porque sos invitado, así que tenés que aguantártela y te van a pegar y te van a hacer de todo. Y incluso nos pegaron demasiado y los árbitros, incluso uruguayes, le hablé constantemente. ¿Qué le decías al árbitro? Constantemente que tenía que haber sacado tarjeta, expulsión y nada. Siga, siga, siga. ¿Qué te hacía? Sí, sí, sí. Siga, siga. Y por todo lo que habíamos logrado, por todo lo que habíamos hecho, la campaña que hicimos en Los Libertadores, la gente estaba muy ilusionada con lo que pasó. Incluso en el partido de semifinal aquí con Inter fue una locura. Una locura fue porque desde que llegamos al estadio que no podía ni avanzar para bajar. Hablaste en algún momento con compañeros tuyos, con el Tuca, no sé, la verdad. Pero a mí me sorprendió mucho y a todos nos quedamos. Y Guerrón, que la estaba rompiendo. O Damián. O Damián, que jugó en ese estadio y era uno de sus sueños. Yo creo que para eso la clase de partido, Guerrón, que había sido uno de los mejores jugadores de la Libertadores, incluso en Tigre y en Liga también, porque él había sido campeón en Liga. Había sido goleador también de la Copa Libertadores. De no haberlo puesto creo que capaz fallamos en eso. Pero nosotros como jugadores no podemos decirle a un técnico, hacer esto, esto y esto, porque el cabeza del grupo es él y el que manda y el que ve todo claro es él. Pero después de la larga te decimos, si hubiese entrado Damián, si hubiese entrado Guerrón, si hubiese parado vacío, ya es tarde. Ya pasó, ¿no? Ya pasó. Pero sí, Baro y te dicen lo mismo, porque no jugó Taita el jugador. Y el André de esas épocas, o sea, te tocó el primer André, ¿no? El que va aterrizando casi de Francia, que viene acá. ¿Cómo? Ahora es el mejor jugador de la historia de Tigres. Ahora sí, es el ídolo. ¿Y en ese momento? En ese momento, como que recién estaba llegando, teníamos que acobijarlo rápidamente nosotros también. Porque jugador europeo que se adapte rápidamente al fútbol mexicano iba a ser difícil. Y nosotros prácticamente sudamericanos te adaptás en todos lados. Argentinos, uruguayos, brasileños, se desaptan. Pero que venga un europeo capaz le cuesta un poco más. ¿Y cómo era él? A ver, ¿cómo lo apoyaban? ¿Cómo era esto de...? Le damos respaldo siempre. No a uno, era todo el plantel le damos respaldo. Por más que le saliera algo mal que no pasaba nada. Claro. Que tenía el respaldo. Incluso le damos constantemente juego, ¿viste? Le damos la pelota a él y, bueno, era seleccionado. Así que tenía que demostrarlo también porque era seleccionado. Pero ¿cómo alguien, con André o con cualquiera, estamos hablando de André, pero... O sea, ¿cómo sientes tú de que la está fallando o que le falta ritmo? O sea, ¿cómo se apoyan entre ustedes? ¿Te das cuenta cuando un jugador quiere parar una pelota o se le va o la controla y se le va lejos? O que le metes un pase en profundidad y no te las corre o se para antes. Y decimos, bueno, usted puede estar más físicamente o le pasa algo. Pues ahí nosotros somos los responsables de ayudarlo. Así vamos. Lo apoyamos. Lo acercamos rápidamente y le hablamos al oído también. Tengo la imagen de... También estuve en la final del Monumental. Allá. Y la imagen de André en este rito que él tiene, ¿no? Tradición. Siempre sale antes, ¿no? Sale antes a caminar. Y lo voy a ver. En ese momento yo creo que la tribuna de River hizo otro. Un recibimiento ese y después cuando salieron todos ustedes, ¿no? Pero vio todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Vio todo el entorno. Sí. Yo creo que... Bueno, yo no soy de salir a los estadios. Nunca lo hice. Prácticamente. Ni jugando con la selección, ni jugando con nadie. Solamente... Cuando te toca. Cuando vas a calentamiento y nada más. Pero hay muchos jugadores que lo hacen. Y capaz quieren absorber todo antes y después no pasa nada. Creo que capaz lo absorbió demasiado y después cuando salimos lo absorbió entre todos porque salimos cinco minutos antes de nosotros. Porque nos apuraron y digo, esto no puede pasar. Se frena River y ustedes van, ¿no? Nosotros salimos y esperamos que... Los engañaron, ¿no? Y se meten. Porque nos estaban apurando nosotros. Y yo digo, no, no salgan, no salgan, no salgan. Todavía no salgan. ¿Había alguien abajo que decía? Salí porque te van a multar. ¿Qué te van a multar? ¿Sabes qué te van a multar? Esto es la copa y no pasa nada. Acá no pasa nada. Y bueno, pero ahí no estuvieron parados como cinco minutos y después salió River y fue en todo el entorno. Sí, todas estas cosas que, como muchos decimos también para el Tigres después, es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje y la experiencia que les faltaba a muchos también de jugar esa clase de partido. O de ese entorno también, de vivir ese entorno. Porque lo vivimos en el Azteca, pero no puedes comparar el Azteca con un monumental o una bombonera o un buen cilindro. Y a veces entender de que, tal vez lo hablaste tú después, ¿no? Como pasa con el Mundial, estas oportunidades no... Esta pasa una vez cada tanto. No podemos... Esa hora, ¿no? Esa hora. Tengo que disfrutarlo y hacer lo mejor posible nuestro partido y hay que amargar la fiesta a todos estos. Bueno, se escuchaba el vestuario y hablábamos nosotros los gritos. Este era un vestuario chico. Y hablábamos entre nosotros los gritos y, bueno, y nos apoyábamos y le dábamos y le dábamos. Y en el calentamiento veníamos y hablábamos de vuelta y teníamos que amargarlo. Puedo te digo, hasta el minuto 44 lo que fue el gol de Elario, veníamos bien. Sí. Veníamos bien. Tuvimos la situación. Nosotros también tuvimos una de Andrés, creo que estuvo una de afuera de área, que se apura también, pero tuvimos la chance nosotros. Estaba Jürgen, ¿no? Que sorprende en Tuca que pone a Jürgen, ¿no? De titular. Lo pone a Jürgen Dahl y lo pone justo a Amaya para que lo cubra. El muñeco lo pone Amaya por la velocidad. Sí, Amaya era muy rápido. Era muy rápido. Yo lo conocía también de selección. Y luego lo ponemos. Ah, en ese momento. Y no se cambió en ese momento. Ya Amaya había sido seleccionado en esa época. Y había de unos amistosos. Estaba muy chico, ¿no? Eramos chicos. Sí. Yo lo conocía de Uruguay también. Claro. Ya lo he enfrentado. Y no se acusaron nunca tampoco de banda. Porque era derecho, derecho, derecho. Y le digo, usar el azul. Le digo, pues te van a matar. Te tapa en la derecha y no saben. Y fue así. Prácticamente hasta que después empezó a utilizar el negro calar, el azul. ¿La salida de Tigres? ¿O fue...? ¿Tú te esperabas que se iba a acabar de esa manera el capítulo con Tigres? No. Yo la verdad que, o sea, por mí no salía nunca. Lo único que me orillaba era el tema selección. Porque me llamaban de Uruguay, cómo estaba, qué pasaba, que no estoy jugando. Jugaste todo el torneo anterior, jugaste copas, jugaste todo y ahora no estás jugando. ¿Qué te pasa? Estás mal físicamente. Y fue lo que me orilló a mí a la salida de Tigres. Porque prácticamente no jugaba en Tigres. Después en la segunda parte, Tuca me ponía unos minutos. Era el cambio Guido. O entraba yo, entraba Guido. O entraba dueña, o entraba yo. Claro. Que erraron un pase, lo sacaban enseguida. ¿Ah, sí? Así. Prácticamente lo tomamos de esa forma. Porque siempre eran los mismos cambios. O sea, y en ese momento, en esa parte táctica del Tuca, ¿cuál era la indicación para ti, para el 5, para el contención? Incluso a mí me hizo jugar de 8. Que me sorprendió. Le digo, todavía jugando de contención, de contención. Ahora me largo más al ataque. Incluso hizo goles. La verdad que me sentí muy cómodo. Me daba para ir y venir. Incluso yo descansaba y decía si iba Guido al ataque o si iba dueño cuando me tocaba jugar con él. Pero en la Copa prácticamente llegué varias veces adentro del área a definir. Eso fue lo bueno. Pero la verdad que no daba una indicación siempre. Vos te quedás acá y no te puedes pasar de tal línea. Claro. Si tenés la posibilidad de largarte, podés largarte. Pero siempre tiene que quedar uno haciendo el juego. O sea, tiene una referencia siempre ahí. A mí el Jesús, o sea, Jesús Dueñas, el 8, a mí siempre es el que más me ha gustado en esa versión. No. Después terminó siendo un polifuncional en todos lados. Después cuando lo puesta. ¿Incomoda eso al jugador o no? Sí, yo creo que... Está bien, uno quiere jugar. Uno quiere jugar, pero ya pasea por todos los puestos. Si no juego acá porque viene otro. Si me ponen allá porque no entro ya. Espero acá y no juego. Bueno, juego el atleta izquierdo. Él puede jugar en todas las posiciones. Yo digo, si me ponen de 5-8, estoy espectacular. Después me quiso poner una vez de central. Le dije, no, yo de central en los juegos. ¿Por qué? Le dije, no. Central me probó un entrenamiento y me fui para el ataque. Me dice, no, vos sos central. No, yo de central en los juegos. ¿Pero por qué? ¿Por qué te gustaba? ¿Te ibas para adelante? A mí me quería... Yo me... Me gustaba pasar el ataque de vez en cuando. Pero no me gustaba esa posición todavía de central. O sea, todavía no tengo la edad, le dijiste. Cuando tenga 35, bajo, ¿no? Igual hacía las coberturas y a todos me quedaba un poco, pero no quedarme ya de fijo ahí, no me hallaba todavía. Ahora que ves a Guido... Ya lo veo a Guido. Ya es central casi de T. Ya es casi técnico. Ya está casi técnico. Que lo veo en esa posición, digo, lo puedo hacer, pero siempre que salga a jugar. Lo hacía Rafa Márquez cuando estaba... Claro. Lo hizo Nat, lo hizo en Europa también, que jugaba en la selección también. Juega de central, pero va a la zona media a jugar y siempre está bien posicionado. Pero esa parte sí me gusta, pero no quedarme de fijo a central, no me gusta. Me da la sensación, o sea, desde que empezamos esta charla, y te agradezco mucho, la verdad, la buena onda. O sea, la selección siempre marcó tu carrera, ¿no? La selección, sí. O sea, poder estar en la selección, entonces, no era tanto el equipo, o sea, cambio de equipo para poder estar en la selección. Para estar en la selección. Creo que estar en la selección es lo máximo. Defender a tu país creo que es lo más importante. Aparte de todo lo que viví en la época dorada, después de alejarme de la selección de esa forma, creo que me iba a afectar un poco. Por eso la salida mía del Tigre, porque si no prácticamente podía estar sentado en el banco hasta ahora, pero no es mi estilo tampoco, estar cobrando y estar sentado, no me gusta. Pido la salida para Atlas en ese momento, y me decían que no, que andaba con el Tuca, y el Tuca andaba con el directivo, y se llevaban a... O sea, se pasaban la pelota y tú... Se pasaban la pelota y yo... Me presionan de allá, tengo que jugarle, digo, porque si no me pierdo la selección de vuelos. ¿Qué te decían ellos? Suplente estás bien. Ahí quédate sentadito y cobramos. Quédate ahí nomás que vas a entrar. ¿Vas a entrar quién se ve? Yo creo que quiero jugarle, no quiero estar jugando y estar sentado, no me gusta. Yo prácticamente quiero jugar. Y voy seis meses, después me vengo, no pasa nada. Si me quieren, vengo. Y no, me fui a la préstamo. Después me cedieron a Chiapa. Ya cuando me venden a Chiapa, yo estaba en Copa América Centenario, y nadie me atendía el teléfono. Yo estaba en plena Copa América y se la había salido en todo el lado, que ya me habían vendido a Chiapa y a mí no me habían avisado. O sea, en Tigres nadie te dijo nada. Nadie me dijo nada. Llamo al directivo y no me atendía. Llamo a Miguel y no, no, después hablamos. Pero ya está. Me presento mañana contigo y no, no, no te presentes todavía. Ya prácticamente había encerrado la negociación con Chiapa. Le digo, yo no me voy a presentar a ningún lado. Le digo, pues sí, conmigo nadie habló. Claro. Y ya hasta que llegaron a un acuerdo entre ellos, ya habían pagado y todo. Y bueno, yo voy y hablo con el presidente de Chiapa y firmé prácticamente seis meses. Por más que me haya comprado, yo firmo seis meses, no me quedo libre. O sea, tú no querías, o sea, el arreglo entre Chiapas y Tigres fue sin decirte a ti. Sin decirte a ti. Yo estaba en plena Copa América especial en Estados Unidos y ya estaba el draft. Y ahí ya hicieron toda la negociación y yo había salido por todos lados y yo no sabía nada. Y tú dijiste, bueno, Chiapas, como dices, seis meses. Y aparte, con todo lo que estaba pasando en el Chiapas que no pagaba y estaba con deuda, no me voy. Es difícil en México este tema del jugador como mercancía, ¿no? A diferencia de otros lados. Yo creo que es complicado y más cuando se pasa de esta forma. Así que no. Si vos decís, el jugador le avisan o el jugador tan convencido va a ir a ese equipo, todavía. Pero hicieron todo por la parte de atrás. Ya tenían prácticamente todos cerrados ellos y no querían que me presentara a los entrenamientos y nada. Me lo entendía. Pero bueno, hasta que llegué a un acuerdo con el presidente y le dije, me firmó seis meses nada más. Porque más que, no, yo te pagué seis meses. Si le gusta, bien. Y no, no, güey. Y firmamos seis meses y equilibrio seis meses. ¿Y después? Y después de ahí me voy a ver a tú. Tu esposo te dice, no, aprendemos nunca. ¿Qué está pasando? Un poco de tranquilidad. Pasamos viajando. No hay un equipo que te quedes más de un año. Y son pocos los equipos. Me puedo contar la carrera, son pocos los equipos que estuve más de un año. ¿Cuál fue tu momento más feliz, futbolísticamente? De clubes, no de selección. Y clubes, bueno, en la época de Peñarol, en Tigre, le pasamos espectacular. En Tijuana, la verdad que estuve muy bien hasta que el presidente me dice, bueno, te vamos a dar a Italia para que vayas a probar. yo me quedo ahí de acá. Otra vez. No me quería ir de Tijuana porque estaba muy bien, la verdad. Estaba muy bien. Y ya me había venido a buscar dos veces a Tijuana, de Italia, hasta cuando voy a los Juegos Olímpicos en Londres y va el presidente con el contrato para firmar. Y yo no quería firmar tampoco porque no quería irme para Europa. y la llamó a mi señora y le digo, acabo de firmar con el Palermo cinco años, así que no vamos para Europa. Ahora si no vamos a ir a probar, le digo, a ver qué tal. Pero uno no estaba convencido de que iba a irse. Estaba muy cómodo en México, muy adaptado al fútbol, estaba tranquilo, así que no me movía a otra cosa. ¿Cómo es eso, Cacha? Finalmente, tener que aceptar, te venden. Tú solo te tuviste que convencer de que bueno, vamos, es Europa. Le ves el lado positivo también. Sí, es el lado positivo porque prácticamente todos los jugadores de selección están en Europa. Vamos a probar la suerte, a ver qué es Europa, vamos a probar el fútbol europeo. Pero yo estoy convencido de lo mío aquí en México también. Ya está adaptado al fútbol, a todo. Y bueno, me voy y le digo, vamos a ir, vamos a Europa. Llego a Europa y derecho a jugar. Jugué prácticamente un año y poquito, estuve ahí en Europa. Me tocó compartir gol y todo y después, cuando voy año y medio de contrato, igual. La cosa me voy para México. El presidente no entendía nada. ¿A dónde va, mi hijo? Me maté cinco años y le dice, no, de acá no te vas, no, me voy para México. Hasta incluso una pretemporada, yo no me presento en la pretemporada y me quedo en México en una fiesta de fin de año. Me tenía que presentar un 28 de diciembre y yo le dije, no. En diciembre lo paso en México y después me presento. ¿Y por qué? Porque yo no quería regresar. ¿No? Digo, ya fui, ya probé, ya... pero que era la ciudad, el fútbol o que tú... Yo estaba adaptado o nunca quisiste ir. Yo estaba adaptado acá al fútbol nada más. Me dijeron en Europa sí, voy, voy, pruebo, juego, no pasa nada. No es que me costó la adaptación. Llegué derecho a jugar y jugué prácticamente 33 partidos, más o menos. De 36, me perdí creo que alguno por selección, pero de 36, 37 partidos jugué 33. y no es por el tema de adaptación ni nada de idioma tampoco porque éramos prácticamente sudamericano todavía hablábamos todo en español. No fue eso. Yo estoy adaptado allá a México y el fútbol mexicano me cayó muy bien así que no... me regreso. No, pero fíjate que tenía un contrato. Me regreso. ¿Y el dinero? Y ahí me pasaban a préstamo a Estados Unidos. ¿Y el dinero? O sea, esto de... Yo no entendía nada porque... ¿No perdías mucho dinero o cómo manejabas? Ahí sí perdíamos mucha plata. El tema de Europa con México perdíamos demasiado pero digo, yo estoy adaptado acá así que no tengo problema. Y el equipo italiana me cedió préstamo a Estados Unidos pero con el consentimiento de que los seis meses tenía que irme a Europa y me decía, a los seis meses voy. A los seis meses dije, no voy nada. Ven a buscarme, ¿no? Ven a buscarme. Y ahí fue cuando arreglé todo con lo de Tigre y ya salía justo mi ciudadanía y todo. Me voy a préstamo a Morelia mientras salía lo de la ciudadanía y ahí vengo a Tigre y ya después el mundial. Claro. ¿La vida y la felicidad por delante del dinero o cómo? Yo creo que el dinero es todo y no te da muchas cosas, sí, te da muchas cosas pero si uno es feliz donde él quiere estar por más dinero que haya por medio, ¿no? Porque incluso antes de venir a Rayar me decían, espérate que vas a ir a Europa que es mejor y dije que no. Yo estaba convencido de lo que yo quería. O sea, siempre hiciste lo que quisiste. Lo que quise. Después le dije cuando yo quise irme de un equipo me fui y si quiero jugar en tal equipo voy y juego cuanto yo quiero. Jugué donde quise, hice lo que quise, me divertí, disfruté. Eso sí, en la selección sí hice lo que me dijeron. La selección sí, ¿no? La selección sí. Derechito, derechito. En la selección sí, la verdad que sí. Ahí sí porque ahí defendes a tu país y es una imagen para toda la vida porque hasta el día de hoy tenemos un recuerdo espectacular y vas a quedar grabado por siempre desde la época dorada de la selección. Pero en los equipos sí. Cuando veía algo que ya no estaba funcionando dije, bueno, me voy. O sea, ¿por qué hay jugadores o cómo diferencias tú esto del jugador de finales o el jugador de selección y otros que tienen calidad y se esconden? Ahí pasaba mucho también, ya así en selección pasó mucho, que decían, este jugador en Europa la rompe y viene a la selección y no rinde. No podían creerlo que... Pero eso, ¿cómo se veía? O sea, venían y tú te das cuenta que en el nivel o se esconden o cómo es eso. En Europa le pegaban de todos lados y la enfocaban de todos lados y llegaban a la selección y la tenían abajo del arco y le erraban. O no sé, en los equipos llegaban a la final y desaparecían. Claro. Quieres dar una pelota y se te esconden a tener un rival y decís, ¿con quién juega ahora? ¿Y tú? ¿Eso se grita en la cancha o no? Sí. ¿Tú le dices? ¡Eh! Sí, se grita y se habla constantemente y dentro del vestuario cuando llega el entetiempo van del partido y lo estás hablando. ¿Qué le dices? Tenemos que mostrarnos, tenemos que jugar, tenemos que dar la opción al compañero. Pero se señala a uno con apellido y decir, José, ¡eh! No, adentro del vestuario dentro de la cancha o no. adentro del vestuario va a ser lo vas a buscar. ¿Cómo que algo sin decir confiante? Saber que te estás escondiendo, no querés jugar o que es una final, te hay que disfrutarlo así, pero no te escondas. ¿Y qué responde generalmente esa persona? Te queda mirando como diciendo no entiende nada. Todo el mundo te ve que te estás escondiendo. ¿Qué vas a jugar? Y después el partido sigue igual, ahí por el partido lo vas a buscar. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y qué te pasó? ¿El plantel lo separa ahí? O sea, ¿entre ustedes hay grupos que dicen ¿sabes qué? Bueno, este no. No, pero te das cuenta que, para cierto partido hay jugadores. Para la final tienen que contar con otros. Porque hay, hay jugadores que juegan solamente de local. Cuando van de visitas desaparecen. ¿Sí? Porque de local lo que sigue va, la gente te empuja, te reanima y todo y hace hasta cosa extraordinaria. Y al otro partido desaparece, ¿cómo va a cambiar tanto un jugador de un partido a otro? ¿Y jugadores de penales también? Y jugadores de penales también. ¿Quién te, de dos o tres jugadores que te hayan sorprendido en tu carrera? Obviamente puedo pensar en Abreu o en Forlán, ¿no? esos están fuera de serie, ¿no? Están fuera de serie, porque la verdad Diego lo que era agarrar la pelota y se paraba. sea donde sea, no tenía problema y si era el minuto 90, el minuto 1, si lo hacía, lo hacía, si lo erraba, lo erraba, porque nos tocó justo con Federaciones con Brasil y nos toca un penal a diez minutos y nos toca romper nosotros le íbamos para adelante en todo momento que quedamos eliminados en Confederaciones y después nos toca que él mismo en la eliminatoria minuto 94 en Ecuador la pudieron un ángulo, O en la selección en el Mundial la agarraba y lo pateaba a él. Pero ya estaban asignados los jugadores que eran pateados. Incluso en la ronda de penales contra Sudáfrica que lo que la va a picar nadie pensaba tampoco. No, la de loco es increíble, ¿no? Nadie iba a pensar eso. Después me toca disfrutar algo con él y después me toca ir a Botafogo que la quiere picar también y se la parte en un clásico con Botafogo Flamengo que lo fue o Vasco. Otro loco que estuvo en 300 equipos, ¿no? Ese también tiene más equipos que... Trotamundo total, ¿no? También, ¿viste? Pero la verdad que tenés jugadores para todos. Juegos de... Hay unos que son regulares, ¿viste? Que te juegan parejo todo el torneo. Hay otros que solamente juegan de local. Chispazos de visita. En finales con algunos podés contar y con otros no. ¿Y con Tigres estaba marcado eso muy marcado también, o no? Algunos que otros desaparecían, ¿viste? Desaparecían pero lo hablábamos y como quedaban chispazos, ¿viste? Pero el grupo siempre lo estaba apoyando y le dábamos para adelante para que apareciéramos porque sabíamos que tenían la calidad. Y ahí cuando un jugador compañero tuyo en Tigres no aparecía en la final pero tú que también lo ves, ¿no? Y lo ven todo. Pero igual lo ponés. Lo ven todo. ¿Por qué no...? Acá son muchos periodistas y todos lo ven. Incluso son muchos criticados por cómo sigues jugando si se le va la pelota o se esconde o no hace esto unos lotes y de lo casi lo hace porque... Bueno, ¿qué está pasando? ¿Te cansó en algún momento el negocio del fútbol? Porque acá hay mucho negocio también, ¿no? Acá hay mucho negocio. Que dice puta, hay mucho negocio. Que vino, que lo ponen, que lo están esperando a vender. Y hay mucho que lo presionan hasta los mismos no sé si directivos o hasta los mismos técnicos para que lo pongan. Y le ven un poco de cualidad y ya tienen que jugar titular. Juega dos partidos titular y se descansa el jugador y dice ah, yo voy a jugar. Ya después entra de mala cara. Y como tenés dos partidos en primera división y entras de mala cara. Sos jovencito, te falta mucho por delante. Pero ahí también van en el grupo que lo tienen que bajar a tierra un poco. Porque si ves un jugador así que se la cree todas, todas, ya después va a pasar por encima del grupo. ¿Por qué crees esto de México, tantos clubes que estuviste, Tigres sobre todo, el tema de que empiezan chicos con talento y se pierden? Es un tema de formación, de dinero, de... Yo creo que también los tapan. Porque hoy, bueno, hoy se ve que debutan muchos más joven que antes. Capaz que antes el técnico también no los ponía. Era mejor tener un jugador ya formado para lograr títulos y hoy van en escala ascendente. Lo hacen debutar y bueno, esperemos a un proceso a ver si cuatro o cinco años y puedes lograr algo. Pero la gente no te espera cuatro o cinco años. No, pero a ver, pero no, el que es bueno, no triunfa finalmente. O sea, si tú eres bueno y tú debutaste joven y pum, 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 o sea, si eres bueno no puedes jugar en la primera de Tigres a los 18 años. Depende del jugador que le toque y la posición. ¿Por qué? Porque vos, hoy te digo así, debuta uno en la posición de Andrés. Bueno, sí. ¿A quién vas a sacar? No lo vas a poner nunca al juego. O tenés un portero que la está rompiendo en inferior. Bueno, me estás poniendo los dos ejemplos también acá, a los dos personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si no me quedo con este ya está formado y me la juego con este siempre. Lo voy mechando, le voy poniendo un partido, unos minutos y veo a ver cómo reaccionan. Pero es porque no se fomentan las fuerzas básicas. O sea, están los chavos. No los pones porque no se suele poner. O sea, ¿dónde está el tema? ¿Entiendes? Sí, sí. Ahora me ha tocado ir a las fuerzas básicas, terminando los entrenamientos y todo eso. Se trabaja bastante. Se trabaja y hay buena calidad en la parte de abajo. Pero cuando tenés un plantel mayor ya con muchos jugadores, ya subir otro más va a decir, uff, para que entren los minutos y de ahí pierde continuidad de juego también. tiene que ser un fuera de serie. Estamos hablando de... La tiene que romper para llegar al primer equipo de una y jugarla. O ver la posición también. Porque si hoy en día trajeron jugadores un lateral o un medio o un defensa que la está rompiendo en inferiores, que debute rápidamente. Bueno, ahora a ver, Samir es muy buen central, los dos laterales son muy buenos. O sea, han comprado calidad, ¿no? Han traído buenos jugadores. La parte. Ha traído buenos jugadores. Y pasa después el... ¿A quién compraste? ¿A quién trajiste? El superjugador y... Este te lo metieron. ¿Y este tronco? Este te lo metieron. Eso pasa también. Eso pasa, o así, nos miramos a este con otros equipos y decimos, ¿quién lo trajo? ¿Quién lo metió? ¿Lo presentaste bueno? Porque si lo metió acá o se está llevando algo y este es un negocio y ahí empiezan todas las cosas del fútbol. Y ustedes tranquilos, o sea, le pasan la pelota a la... O sea, Juan de la misma manera, ¿no? Nosotros jugamos siempre de la misma forma. Un chaparro. Nosotros siempre jugamos de la misma forma. Igual. Y siempre tratamos de apoyarlo, o sea que sea, pero uno se da cuenta de todo. Está saliendo el negocio, Se da cuenta de todo. ¿Cómo se llama el chiquitín? Tiago. ¿Cómo no? Tiago. No, no, no. Traigo un buen peinado para recién despierto. Está bien. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo quieres seguir tu vida? ¿Qué quieres hacer? Ahora, bueno, lo estoy disfrutando al máximo por el momento que no pude, pues tema de viaje, tema de concentración y todo eso, no podía estar con los niños. Ahora trato de disfrutarlo al máximo terminando la carrera de entrenador. Ya me queda poco también para terminarla y bueno, después de esperar a ver si empiezo a dirigir primer equipo, inferiores, yo no tengo ninguna... ¿En Tigres? Donde sea, no tengo ningún problema. Donde se abran las puertas siempre es bienvenido. ¿Pero te gustaría ser técnico de Tigres? Me encantaría, ¿cómo no? Me encantaría que uno trabaja para eso. Ahora estoy estudiando esa parte para poder formarme cada vez más y llegar en su momento a Tigres, esperemos que sí. Pero sé que también va a costar porque hay mucho por delante, pero empezar con básica es bueno. Ya de ahí están viendo tu trabajo también o si agarra otro equipo en primera división también porque van a ver el trabajo de uno. Hermano, mucha suerte a romperla y sigue avanzando por la vida que valga más. Dale, dale, A disfrutar, a disfrutar cada momento con lo importante y ver qué no me para el destino con los chiquitos. La familia es otra cosa. Es lo primordial. Claro, hermano. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.